¿Qué onda banda? ¿Qué hay? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Spain y en esta ocasión venimos a probar un balón de fútbol que compré en $80 pesos. Este balón lo compré en un local donde vendían pijamas, tapetes y accesorios medio extraños. Su costo era de $80 pesos lo que se me hizo bastante accesible. Así que accedí a comprarlo, aunque yo recuerdo que cuando era niño compraba balones en $50 pesos en el supermercado y salían bastante buenos. Y pues bueno, lo vamos a inflar. No lo he usado para nada. Y ya tiene bastante tiempo que lo tengo. Muchos balones luego dicen que es recomendable inflarlos a 5 libras, 4 libras, pero pues yo con esta maquinita no sabría medirle. Se nota bastante bien el balón. Y como podrán ver este es el balón y su diseño no está tan feo, aunque de diseños no importa tanto, lo que importa es que sea un balón bueno. La verdad que el balón se nota bastante bien, se siente un poco durito, así como me gustan a mí. Entonces ahorita vamos a ver qué tal funciona. Y ya hemos llegado a la cancha, al terreno de juego en donde vamos a probar el comportamiento y el rendimiento de este balón que pues vendría siendo económico. Y como podrán observar, la cancha no está en las mejores condiciones, es una cancha que se ve bastante descuidada, tiene el pasto o la superficie rota, aunque no creo que eso sea un impedimento para el balón, ya que en un campo de tierra, en un polvorín, pues un balón está más expuesto a que sufra daños. Como se observa aquí la cancha está parchada, está rota, tiene fisuras. Y sobre todo puedo observar que hay mucha basura. Creo que ahí hay unas hojas de tamal, unas tostadas. Son unas tostadas. Se ve que tal vez tuvieron aquí algún tipo de evento clandestino, no lo sé. Se puede aquí observar mucha basura. Envolturas y sobres de catsup. Una caja de pizza, cubrebocas y vasos. ¿Por qué hacen eso? Recojan la basura. Y pues vamos a jugar aquí en esta canchita. Vamos a usar esta portería. Vamos a ver qué tipo de ejercicios podemos hacer. Vamos a probar un poco la colocación. Vamos a ver si sale con efecto, con comba. Vamos a probar varias cosas, ¿no? A ver qué pasa. De aquí donde voy a empezar a grabar es una distancia, yo podría considerar que de unos... De 15 a 20 metros aproximadamente. La sensación del balón es bastante buena. Se percibe un balón bastante cómodo. Se siente un poco duro, más no pesado. Este balón, a pesar de no ser tan ligero, es como una pelota o un globo. Y es que se eleva bastante. Aquí no hice un buen contacto con el balón y le pega mal, pero vean cómo se alza y de repente baja. Y aquí en este tiro yo la quería colocar en el ángulo izquierdo, pero cuando va en el aire como que toma una curva medio extraña y se alza demasiado. Y la verdad es que me costó un poco de trabajo agarrarle el modo al golpeo del balón para que no se fuera al cielo. Y la ventaja de que este balón se comporte de esta manera es que se podría aprovechar bastante bien en un tiro libre con barrera. Porque saltaría la barrera sin problema y después bajaría de golpe. Sería un gol. Imagínense que aquí hay una barrera, vean cómo el balón sube y de repente de golpe baja. Eso podría engañar a cualquier portero. Y ahora que ya le agarré la onda al balón voy a intentar clavarla al ángulo. Pero el balón tiene un comportamiento bastante extraño, es como una pelota se mueve de un lado a otro como una serpiente. Y mientras lo probaba me recordó bastante al Jambulani y este balón que se usó en el Mundial de Sudáfrica del 2010. Ahora vamos a probar la puntería, vamos a tratar de pegarle a lo que vendría siendo pues el travesaño. Y la verdad me pareció demasiado divertido jugar con este balón por el efecto que toma bastante extraño. Y como podrán ver le pegué al balón de diferentes maneras, de diferentes formas. Y de volea se prende bastante bien, de tan suave y ligero que está el balón ni siquiera sientes el contacto. Y aquí se me ocurrió pegarle hacia arriba y el balón casi cae en el celular con el que estaba grabando. De verdad cayó 5 centímetros por delante. Y justamente aquí se rompió el balón, aquí noté que tenía una pequeña abertura y sí. ¿Qué onda banda? Acabo de observar la primera fisura. Yo vi que se rasgó. Vi que tenía abierto. Aquí, sí. Chispas. Y pues bueno, este balón no lo recomiendo para nada, sin embargo considero que es un balón para niños pequeños que apenas se adentran en el mundo del fútbol. De acolchado pues no tiene nada, es un material bastante sensible, bastante frágil. Y sobre todo la costura, el hilo con el que está cosido se nota un hilo bastante frágil, bastante débil, bastante económico. Para nada es un balón cómodo, dinámico. Divertido si lo consideraría por los efectos que toma. Pero como les repito, considero que es un balón de juguete para niños. Ahora sí se rompió. Ahora sí. Y pues bueno, la vida de este balón fue de 20 minutos. Sin mentirles, fue de 20 minutos. No creo que haya durado más de 30. Pero bueno, así es como terminó el balón después de usarlo 20, 25, tal vez 30 minutos. Ya ni gira. Y pues bueno, ya fue imposible jugar. Ya el balón ni siquiera rebotaba. Y si rebotaba, cambiaba. Se iba como caminando de un lado a otro en zigzag, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Era duro, era complicado. Y muchas gracias por haber visto el video. Te agradezco bastante el tiempo que invertiste. Y también te agradecería si te suscribes al canal. Y cuando llegué a la cancha me pareció bastante curioso encontrar estos pericos en la zona. De verdad yo no había visto pericos por aquí. Pero bueno, vamos a dejarlos tranquilos. Aquí es su hogar. Y bueno, no vamos a molestarlos. Like por los pericos. Y nos vemos en el siguiente video si así tú lo quieres. Bye. Bye.